Hello mi gente, Víctor Nilo en el Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los resultados. Sí señor, resultados, resultados por un tubo y siete llaves para ponerte al tanto de lo que pasa en el mundo de los deportes. Tenemos resultados de béisbol de grandes ligas, voleibol, lo que está pasando aquí en el torneo Final Six que se está celebrando en República Dominicana en el Palacio de Voleibol, Gioriver Arias y decir pues también, decir también otros tópicos de lo que está pasando en el mundo del tenis. Así que poner a la gente al tanto con lo que pasa ahí en el US Open, donde fueron a la final, pues dos jóvenes promesas que no estaban en el radar. Si usted preguntaba sobre favoritos para el inicio de este torneo, nunca se pensó que al día de hoy ya iban a estar en la final, dos jóvenes que vienen en ascenso pero no para llegar a, verdad, al nivel de uno de ellos llevarse, pero es así, el mundo, las oportunidades son para los que los aprovechan. Decir que vamos, gracias FJ Puertas y Ventanas que están en el 829-928-5270 y gracias también a Ducto Limpio y Ducto Grasa que están en el 809-930-1111. Vamos rápidamente entonces a entrar en acción con el béisbol de las grandes ligas. Ayer los cachorros le ganaron 4 por 2 a los gigantes de San Francisco. Los cachorros, la estrategia, bueno, dos carreras en la baja del segundo y dos en la baja del sexto. San Francisco intentó reaccionar, hizo dos vueltas en el octavo, pero ya no hubo más nada y eso permitió a los cachorros entonces ganar ese encuentro. Piratas le ganaron 8 por 2 a los cardenales de San Luis, otro de los partidos en los cuales no caímos. Pero eso pasa en cualquier sitio, a cualquiera le muere un tío, como dicen. Ese partido estuvo hasta el séptimo episodio, cuatro carreras por dos, pero vino un rally de cuatro vueltas en el octavo por parte de los piratas que les permitió mejorar su situación y entonces asegurar ese partido. Los metros siguen cancaneando, se cayeron ayer ante los Marlins, seis carreras por tres. Seis carreras por tres fue la victoria de ese partido. El dominicano Eduard Cabrera logró la victoria y eso pues permite a los Marlins mejorar simplemente su marca ante unos metros que están necesitados de ganar. Tengo entonces que Baltimore también por la mínima le ganó tres carreras por dos a Boston. Boston arrancó ese juego e hizo dos vueltas. Bueno, yo lo vi ese partido, ese honrón de Sander Burkhardt, que en la alta del tercero, un honrón con un compañero en base y eso permitió entonces que hicieran las dos vueltas. Ahí el dominicano Bello estaba ganando el encuentro en ese momento, pero luego vino una rebelión de tres carreras en la baja del sexto episodio y Brian Bello entonces terminó perdiendo el partido. Déjame chequear a ver qué desastre fue lo que me hicieron. Dios mío. Ay, 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 ay. Tengo entonces... Déjame ver, déjame ver. Hay que estar aquí en el otro lado. Escúsenme. Escúsenme que esto es en vivo. Tengo aquí que a Bello le dieron tres hits, tres carreras, tres limpias, cuatro bases por bola, siete polla, no le dieron uno, un saco de bola, cinco y un tercio, solamente tiró un saco de bola y con eso entonces el equipo de Baltimore tuvo lo que necesitaba, lo que requería para hacerles entonces esa jugadilla. Tengo también, tengo también que los Phillies vencieron cinco porteros nacionales de Washington. Ahí acertamos. Tampa le ganó cuatro por dos a los Yankees. Ahí los Yankees cancaneando. Se pusieron a cuatro y medio con esa victoria de Tampa. Y bueno, Tampa arregló temprano su mundo. Una en el primero, tres en el cuarto. Los Yankees espaciaron las dos carreras ya en el tramo final. Una en el séptimo y una en el noveno, pero eso no fue suficiente. Cuatro por tres, Toronto le ganó a Texas. No salen esos equipos. Mientras que Houston también ganó con marcador de cuatro carreras por tres. Al equipo de Los Angelinos de Los Ángeles. Bien, entonces tengo continuando que Detroit superó 10 por 2 a los Kansas City Royals. Verá, ese partido tengo ahí. Déjame ver. Wow, Detroit hizo cuatro en el segundo, dos en el cuarto, uno en el quinto, uno en el sexto, uno en el octavo y uno en el noveno. Anotó casi en todos los cines y nada más se le salvó el primero, el tercero y el séptimo. Bueno, tres de nueve. Tengo entonces que Cleveland en un juego cerrado le ganó siete carreras por seis a los mellizos de Minnesota. Siete por seis, ¿verdad? El equipo de Cleveland a los mellizos. Ocho carreras por dos. Ocho por dos. Le ganó Cincinnati a Milwaukee. Y tengo entonces que 13 por 10, Colorado le ganó Arizona. Cubrieron la línea, ¿verdad? Con doce y medio. O sea que quedaron, se hicieron por encima carrera, una carrera, no media carrera. Bueno, el fin era que tenían una línea alta. Y yo dije, bueno, nada más matándose a palos. Y así mismo sucedió. Cinco por cuatro en diez episodios, San Diego le ganó a los Doyers. Y bueno, esa viene siendo la tercera victoria de San Diego, ¿verdad? Ante... Deja, la tercera. La tercera de 3-10, Jenny, en este año. Y eso habla bien del dominio que han tenido los Doyers sobre los demás equipos, incluyendo lo de su propia división. Tengo entonces que ese partido, bueno, lo empató... Déjame ver, ¿cuándo fue que se empató? Ese partido lo empató San Diego en la baja del quinto. Y después de ahí entonces no hizo carreras hasta el décimo episodio. Tengo entonces que los Bravos le ganaron 6 por 4 a los marineros de Seattle, sorpresa de parte de los Bravos. Y que están produciendo, están produciendo mucho. Y tengo ahí entonces ese detalle. Aunque Atlanta en ese juego comenzó dando... Haciendo dos carreras. Después le empató Seattle al final de la... Del segundo episodio. Y ya luego a partir de ahí fueron más historias. Fueron fluyendo los números. Más de un lado que de otro. Y ya usted sabe. Tengo que los medias blancas de Chicago le ganaron 5 carreras por 3 a los atléticos de Oakland. Ahí también, pues... De mi modo, déjame ver... 5 por 3. Sí, 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 señor. Espérate que me están pasando una información por aquí que no la estoy procesando. No, Oakland hizo 1 en el primero, 2 en el quinto. Y ahí tiene sus 3 carreras. Mientras que las 5 carreras de Wiseau vinieron en el noveno. Ya ustedes pueden saber el desorden que hicieron los medias blancas. Así que ya lo saben. En otros resultados. Ayer las reinas del Caribe le ganaron a Cuba. Y ganaron el parcial 25 a 20, 25 a 13 y 25 a 16. Gracias a la gran ofensiva desde la entrada del equipo dominicano. Decir que... Bueno. Hicieron un rally de 6 puntos seguidos. Obligando al entrenador de Cuba, Jorge Sosa Ferrer, a implantar su esquema de juego. Decir que Marco Kiev y las Kikas siguen batallando. Decir que las reinas del Caribe están invictas hasta el momento. Y este torneo, sí, señor. Le ganaron a Canadá, Estados Unidos, a Puerto Rico. Tú, el que se ha metido en el medio. Machete y gilé, papá. Entonces, en la tarde de hoy, se van a enfrentar en la final a Estados Unidos. Esperando que Dominicana gane nuevamente. Tengo entonces que... Aparte de eso, ¿verdad? Déjame ver... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para ustedes en el día de hoy? Aguanta, espérate. Que enfoca a veces. Señores, el trabajo del cronista no es fácil. La gente dice, ¿qué estás tambaleando? Aguanta, el trabajo de ingeniería. Después salí a las actividades. Después seguí la cartelera deportiva. Después acostarse para tratar de dormir en gym. Mira que tengo un ojo aquí. Tengo otro ojo aquí. Porque estoy mirando también las redes de los medios. Aquí están todos, señores. Y bueno, decir que... Eso es lo que hay en lo inmediato en el mundo del béisbol. Del bólibol, perdón. Y, déjame ver, otro... Canadá le arregló la vida a México. Tres a dos. Veintitrés, veinticinco. Veinticinco, veintitrés, veinticinco. Decinueve, quince, veinticinco. Y dieciséis, catorce. Así pasó. Entonces jugaron los cinco sets. Y entonces Puerto Rico frente a Cuba. Van a pelear en el día de hoy por la medalla de bronce a las cinco de la tarde. Mientras que a las siete juegan entonces las nuestras, las reinas del Caribe. Ante los Estados Unidos esperando que República Dominicana se lleve ese oro también. Las chicas vienen de ganar oro en otros, en otros lares también. Decir entonces... Que... Nada. Pueden encontrarme en mis redes como Víctor Diloné, como Betty Lone, como el Chica o como el Guru Sport RD. Déjame dejar esto hasta aquí porque hay que hacer más cosas, ¿verdad? Bueno, déjame comentar en US Open, ¿verdad? No me puedo ir sin dejar de comentar, aunque ya me despedí. Pero el US Open merece una atención especial. Y tengo que Alcaraz, Alcaraz y Ruth van entonces a la final. Casper Ruth van a la final del US Open. Ambos pues habían estado ahí clasificando para los respectivos... Para sus respectivas causas. Y tengo también, tengo también que viene por ahí entonces el gran premio, el gran premio de Italia. Gran premio de Italia. En el cual el actual campeón Max Verstappen. Dice que él todavía no ha subido al podio. Si ya Verstappen gana en esta carrera. Y en la otra que queda, quedan seis carreras. Van a quedar como seis carreras. Gana dos más. Ya ahí no hay nada que buscar ni por Ferrari. Yo creo que ni siquiera su propio compañero de escudería, el Checo Pérez. Señores, ahora sí nos vamos. Cuídate. No te me duerma. Mantente activo. Se les quiere mucho. Víctor y Lonel Gurú. Like al contenido. Sígueme. Suscríbete. Comparte. Comenta lo que tú quieras. Aquí te esperamos en el próximo bloque. Bye, bye.